La situación guatemalteca en general tampoco es ajena a los afectos negativos de la sequía. Ante la amenaza de falta de alimentos, autoridades se preparan importando contingentes de granos básicos para evitar escasez y especulación. El Ministerio de Economía asegura que, de acuerdo al monitoreo de la DIACO, no existe especulación en los precios de diversos productos de la canasta básica. Atribuye la escalada a un proceso normal de inflación, pero afirma que es menor que el del año anterior en un 2%. Sin embargo, el peligro de la especulación es latente. Si lo hubiera, como en el tema de la carne de hace algunos meses, que pensamos que podría estar habiendo algo de especulación, se hicieron anuncios en el Ministerio Público para que se dieran las investigaciones del caso. Para solventar el incremento del precio de huevos y pollo, el Mineco autorizó un contingente extranjero de maíz amarillo y maicío, productos necesarios para la fabricación de concentrados para ADIs. Esto es una de las acciones que se están tomando para evitar que haya un impacto en precios. Los contingentes entrarán libres del impuesto y no se descartan nuevas autorizaciones de registrarse escasez de otros granos como el frijol, maíz blanco y arroz. Además, la DIACO inauguró cinco sedes más en los departamentos de Baja Verapaz, Sololá, Chimalterango, Retaluleu y San Marcos, con el objetivo de prevenir especulación de precios, principalmente en productos de la canasta básica. El Cámara de Omer Duviel reporta para Noticias 7, Ángela López.